hola a todos aquí mister janatan y bienvenidos a holy magic century en el anterior capítulo sí que fue bastante corto bueno corto corto no es pero alcanza la duración general de mis vídeos que son los 20 minutos pero bueno hay algunos vídeos que duraron más de 20 e incluso mucho más lejos bueno lejos lejos no pero en comparación serían mucho más alejados a los 20 y si vamos está está más que claro que vamos a ir en barco ya que ya hemos explorado por todo west carmach incluyendo la cueva azul y por si si fue en la cueva azul está comunicado con el bosque glencoe si toma el camino a la izquierda a después de entre una vez después de entrar desde la azul y ya se desbloqueó la entrada algo que bien como pero como ya hemos ido en ateriores capítulos bueno mejor dicho en el quinto capítulo el cual podría considerarse como una pérdida como un relleno pero no pero lo bueno es que conseguí otros unos espíritus hay hablando de espíritus también conseguí unos por fuera de cámara en la cueva azul claro está está justo a tiempo solo estaba elevando a anclas el viento sopla a nuestro favor iremos estaremos en limerín en poco tiempo suba hacia bordo como tú digas y bueno una vez entre y sale bueno ya hemos llegado a a lo que sería limerín y es limerín el limerín del este y nuestro destino no es nadie más no hay nadie más y menos no hay nada más y nada menos que la capital de limerín pero no me acuerdo cuál es la región quizás mire la introducción por si no lo sabían tengo una memoria de pez que hace que se me olvide ciertas cosas pueden como por ejemplo el nombre de de ciertos reinos o algo por decirlo como pasó con kenny chair que confundí que creía que era todo el reino de donde hay no donde eran es sólo una es sólo la capital de kenny chair limerín podría ser la capital de un reino de otro reino bueno bueno tomando un viaje no joven compañero debes saber debes conocer a otro mago qué pasa si él él ha estado aquí hace tiempo se parecía a ti mejor descansa aquí el camino de aquí será duro va a ser duro sí en caso tal de que me maten en la batalla vamos a guardarlo y como es poco tiempo por ahí unos 4 minutos entonces nos vamos nos vamos de aquí vamos a ir como he dicho antes a limerín sí que se ubica al este vamos al este y nos encontraremos con enemigos nuevos claro que sí como no podía faltar enemigos nuevos como esta tortuga vamos a probar con viento cortante aunque no sé si sería buena idea acercarme bueno esa idea mala no es bueno ya que están cerca bueno será más fácil atacar con bien con gran corte aunque me falle bueno se muera en atacar pero hacen cierto daño casi usó viento cortante por cierto el camarero de esas tortugas parece como una vasija tienen parecido a la vasija bueno pues sí los enemigos van a ser duros eso ya lo sabía pero no pensé que me duraría mucho bueno da igual si me duran me van a durar duran lo que tenga que durar la batalla me van a durar esto sí bueno me dio por mirar los movimientos y todo esto pero se ve desde bueno no se ve el reino en limen pero según el mapa todavía estamos lejos y nos encontramos y nos encontramos con otros nuevos enemigos vamos a usar el ataque de tierra la roca la roca tengo el presentimiento que atacaremos a algunos en lugar de uno a la vez así es hombre ves vaya vaya bueno bueno, de alguna manera no alcanzaría a esquivar, ya que estoy cerca, como dato curioso, algunos enemigos se demoran más en desaparecer, y ya estamos jurados, que no haga falta el hechizo de healing, y ya. Como era de esperarse, los enemigos, las batallas contra los enemigos que nos encontremos en el camino, van a ser difíciles, no, pero, pero sí, demoradas, y todavía queda un camino para llegar a Limeni, y todavía queda, todavía queda tiempo suficiente para continuar, y sí, aunque, aunque de todas maneras, corte las batallas, algunas batallas. Mira cuánto gasté, bueno, me quedan para aumentar la defensa, estoy más cerca de aumentar la defensa, seguido de la gillian, luego de la salud, y luego de los, de los, del maná. Vamos, curando poco a poco, para no estar en un apuro, y tener, llegas a utilizar un objeto curativo, y bueno, ya que así estamos cerca, que es gracioso que uno de los cry shells, hayan atacado al aire, se ha visto que no son ni del elemento viento, bueno, como va a ser del motito viento, y sorprendentemente, tampoco es del elemento tierra, bueno, estuve a punto de, de usar, la deudrop, pero, bueno, hubo una oportunidad para atacar con el bastón, en lugar de gastarme, la deudrop, y está más que confirmado, que si son del elemento agua, y ya se ve el reino de Limenin, o más bien la capital del, el, más bien la ciudadela de Limenin, porque, como reino, como tal, no, ni de lejos. De vez en cuando nos encontraremos con, enemigos que, ya hemos visto en, otros, lugares, pero, ahora son más débiles, son más débiles, wow, estos parecen débiles, pero, nada más lejos de la realidad. Caterpillar, vamos a ver, vamos a probar con diferentes movimientos, Bueno, vamos a probar con, si, son del elemento fuego esos gusanos, quería probar con diferentes movimientos, en lugar de juzgarlo por sus movimientos, hay ciertos oponentes que utilizan movimiento de cierto elemento, pero, no son del, de un elemento en específico, puede pasar, nos curaremos poco a poco, poquito a poquito, y, bueno, en esos momentos hay enemigos que, me los cargo de una, y ya estamos en las puertas de Limenin, Apuesto que en Limenin también hay alas de colores, que los llevan a cierto pueblo, y mira que ciudadela, sí que es enorme, Pero, bueno, vamos, bueno, primero vamos a hablar con la, con Shannon, esta es una gran ciudad, ¿no?, ¿no lo crees?, pero no es extraño, Bueno, la gente ha construido, eh, construyó una metrópolis, hace mil años, pero, la, el tiempo de vida humano ha estado pasando a través, Y, bueno, como iba diciendo, vamos a descansar acá, y lo, vamos a terminar el video, y eso es todo, no se olviden de darle like si les ha gustado este video, Tampoco se se olvide suscribirse si todavía no lo están, y tampoco se se olvide activar la campanita, Tampoco se se olvide seguirme por las redes sociales, y por qué no, unirse a la comunidad de Discord, Pueden compartir el video con sus amigos, Y con eso me despido, nos vemos la próxima, a la misma hora, y en el mismo canal. ¡Gracias!